El equipo de Los Intensos, punto para el equipo verde, el equipo de Los Rebeldes. ¡Qué bonito! ¡Vean la terraza, qué hermoso! Pues un día más en la isla, en Atenas, en Grecia, de vacaciones. Sí, obvio, porque no puede ser de otra forma. Vean esta vista, oigan, vengan a disfrutar, venga, venga. ¡Los odio! 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 ¡Vamos! ¡Es como clamping! ¡Hay un baúl! ¡Hay un baúl! ¡Oigan! ¡Se acabaron las piedras! ¡Es un baúl, es otro! ¡Ah! ¡Es un clamping! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué dice? ¡Vamos a ver! ¡Desafiantes! 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 Al ganar Playa Media, ustedes obtienen estos alimentos. Un pollo por persona para toda la semana. Cinco papas por persona para toda la semana. Aceite, sal y pimienta. Recuerden, estos alimentos son los únicos que recibirán. Por lo tanto, la administración que hagan de ellos es su decisión. Pero no recibirán más comida durante este periodo. ¡Ven! 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 ¡Espérense! ¡Hay que ver nuestro nuevo hogar! Sí No saben lo agradecidos que estamos. Y los felices y contentos que estamos por estar logrando todo esto. Miren, aquí hay algo que dicen... ¡Ay, miren! ¡Aquí está larga de cadera! ¡Ah, bueno! ¡Tenemos una larga de cadera también! ¡Tenemos para bañarnos! ¡Ya nos podemos bañar! ¡Ya agarraron sus gorras! ¡Esto para la noche platicar es increíble! No, tenemos que sentarnos, porque a mí las piedras ya se hemorrollan y me han sacado. Sí, no, ya. Al fin mi cabello grita, gracias. Nos vamos a poder bañar, vamos a poder comer a gusto. A ver, a ver. Vamos a ver. Ábrela. Ahí les va, niñas, ¿para qué echen el primer vistazo? Tan, 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 tan. ¡Ah! ¡Te lo hemos ganado! ¡Gracias! Hay que quitarle los zapatos, hay que quitarle los zapatos. Sí, sí, zapatos. A ver, a ver. Sin zapatos, sin zapatos. ¿Qué es la gente de época de la región? ¡Qué maravilla! ¡Tenemos cama! ¡Tenemos cama! ¡Tenemos cama! Los morados no saben lo que les espera, ¿eh? O sea, si es... Uy, te estaban dejando esto. Si es una diferencia abismal. Tenemos cama, tenemos almohadas, tenemos techo, tenemos regadera, tenemos infinidad de cosas más que los morados, lo siento mucho, pero les tocará vivir lo que nosotros vivimos, la primera semana. ¡Desafiantes! Al ganar Playa Baja, ustedes obtienen estos alimentos. Al ganar Playa Baja, ustedes obtienen estos alimentos. Dos latas de vegetales semanales para cada persona. Tres latas de frijoles semanales para cada persona. Recuerden, estos alimentos son los únicos que recibirán, por lo tanto, la administración que hagan de ellos es su decisión, pero no recibirán más comida en este periodo. Pues igual no sé si quieran como administrarlo todo junto o ya cada quien tiene que ser agarras. No, yo creo que es que como son dos de vegetales y tres de frijoles, yo creo que hay que hacer ahí nuestras racioncitas. Como, bueno, no sé, ¿qué piensan? O cada uno que administre su comida como quiera. Creo que si algo nos convino en Playa Media, fue racionarla todo. Y hay que fijarnos muchísimo y más cuando nos toquen con los verdes, porque pues ya sabemos que son colmilluditos y mañositos. Ah, súper, maños. Y vamos a tener que poner la concentración al 200% porque la neta... Lo que les decía era eso, de que Fer ya se arrimó otra vez con nosotros para ver si hacíamos como un poquito de alianza para en contra de los naranjas, porque sinceramente a mí el equipo más fuerte se me hace que es el de los naranjas. Sí. Sí, sí es el más fuerte, ¿eh? Pero también no nos podemos confiar mucho con Fer y ellos con el equipo verde, porque si no al rato nos agarran con trabajo y ahora sí que téngale. Sí. Y yo en lo personal les quiero agradecer de verdad por confiar en mí. Era algo que no me esperaba. Les agradezco que hayan confiado en mí para ser líder del equipo. Y yo lo único que les quiero decir, yo estoy aquí porque soy un portavoz de lo que ustedes piensan. Oigan, ¿y qué opinan de la actuación de los naranjas? Y sé que las decisiones aquí son por estrategias precisamente y no por decisiones ni viscerales ni porque tuvimos un pleito te voy a eliminar. No, o sea, es estrategia y dejar a las personas fuertes en el equipo. Yo siento que es puro show. Terrible. No, y además... Nominación al Oscar. Pésimo. Cayeron de mi gracia totalmente. Hay que mandarlos a unas clases, ¿no? Porque la verdad, yo no les creízo de que se pelearon. Y así no crees. Me pareció muy raro. Siento que ahí están queriendo jugar con nuestra mente. Están queriendo hacernos entender que están débiles y quizás sí estén fuertes. Está muy raro porque realmente no estamos viendo qué está pasando. Honestamente, yo sí creo que se pelearon. Yo sí lo creo. Hay un quiebre ahí. Pero lo hicieron más grande de lo que es. Yo lo creía al principio, dudé. Pero ¿por qué votarían? Yo sí siento que hay un quiebre ahí. Hay un quiebre ahí, pero es muy interno y no nos lo van a dejar ver así de fácil. Y nos vamos a acercar a los morados, que ya con los morados hay buena interacción. Oye, se veían muy contentos después de que salió Don Rono. Demasiado. Se ven felices. Pues miran dónde estamos. Estamos logrando cosas maravillosas. Yo, cuando nos separamos, mis hermanas y yo, o bueno, ellas decidieron un poco de silencio. Yo lo he respetado. Desde hace un año he respetado su silencio. Pero no haber tenido ese acercamiento, ese apoyo que escucho de muchos compañeros, como que sí me parto un tanto. Pero bueno, trato de seguir justamente por mi meta. que es que me admire mi gorda, mi sobrina, y ella de ella surja a acercarse a mí. Trato de no rendirme por ti, Maya. Espero y realmente aspiro ser alguien importante en tu vida y que sepa que a pesar de la distancia, nunca olvido a mis sobrinos. No manches, ¿qué onda? Hola, hola. ¿Y arriba? Manches, apenas estaba pudiendo dormir. Toda la noche la pasé mal, malditas. Sí, estuvo mal. Yo por eso me levanté temprano. No, no, estuvo horrible. O sea, no, la pasé muy mal, traigo el cuerpo tronadísimo. No, 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 horrible. Fue la peor noche de mi vida. O sea, escucha mi cuello, ve. Ay, no, 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 o sea... O sea, no manches. Y si vean la espalda. La siento tronadísima, o sea... Duele la espalda, duele la garganta, no sé por qué. No, no, estuvo horrible. O sea, el lugar está horrible. Ya entendí por qué los verdes están contracturados. Digo, no nos vamos a estar peleando por la incomodidad, pero la neta, no podemos pasar por eso. No, la neta, qué onda, o sea, de verdad. Traigo la boca seca de los frijoles o de la vegetal. Ay, no. Sinceramente, yo las últimas cucharadas, o sea, me lo tragué, o sea, no fueron muchas, pero me lo pasaba directo, porque ya era un sabor muy asqueroso al punto de ya querer vomitar. En este momento sí tengo mucha envidia del equipo naranja. O sea, hay que buscar la forma de bajarlos porque no podemos estar... Chavos, y estamos empezando la semana. O sea, imagínense, eso es lo que me preocupa. La neta, en estos momentos tengo muchísimo coraje y envidia de que los naranjas, o sea, llevan dos semanas en Playa Alta. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.